El Valle de México está pasando por días muy calurosos, por los cuales se recomienda no pasar tanto tiempo debajo del sol para no ser víctima de un golpe de calor. Pero, ¿de verdad un golpe de calor puede quitarte la vida? El golpe de calor provoca una alteración en la temperatura corporal de 39.5 o 40 grados. Los síntomas que las personas pueden tener cuando sufren un golpe de calor son náuseas, vómitos, dolor de cabeza, palpitaciones y alteraciones neurológicas como sueño excesivo, cansancio extremo y alucinaciones. Según la doctora María Teresa Tapia de la Universidad de Guadalajara, se puede llegar a un estado de coma y morir. Además, dijo que si no se trata un golpe de calor, se pueden causar daños a los riñones, el corazón y a los músculos. En este punto, hay que estar muy atentos porque los síntomas se pueden confundir con el agotamiento de calor ya que sus síntomas son similares. Ante la presencia de estos signos, lo recomendable es suspender todas las actividades y descansar, buscar lugares frescos y beber suficiente agua o suero oral para hidratar el cuerpo.